Hola a todos, somos el equipo Mineo Latino, y bueno pues yo vocalista, y bueno ahí tenemos a mi compadre, mi tecladista, las teclas, y bueno pues los invitamos prácticamente a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, lo que es YouTube, Instagram, ahí como Mineo Latino nos pueden encontrar, pueden pedirnos sus temas, como nunca confiaré, te quiero conquistar, tu confesión, me hiciste cambiar, etcétera, ya aproximadamente estará nuestro gran sencillo, y bueno pues también agradecerle prácticamente a nuestro Pío y el compadre, y si claro que si, claro que si, un verdadero club de fans, un gran apoyo, un gran apoyo al verdadero club de fans, porque sinceramente sin ellos tienen un apoyo tan inmenso, les agradecemos un besote a todo nuestro club de fans, muchísimas gracias por todo el apoyo, la verdad estamos muy agradecidos, y bueno pues también pueden escuchar y pedir sus temas en Radio de Bulbos también con la galletita, ahí para que estemos ahí presentes, y estaremos próximamente en Puebla, Veracruz, La Escala, y Paxanel Pendientes. Hasta la próxima.